Con estos textos refundidos lo único que se pretende es cumplir con la previsión constitucional de regular, de aclarar y de armonizar leyes vigentes, pero no se trata de innovar nada, no se trata de que con estos textos refundidos se incorpore novedad legislativa alguna. Simplemente, como he dicho, poner orden y actualizar ese conjunto de normas que están dispersas en nuestro ordenamiento jurídico, en aras de una mayor operatividad y mayor seguridad en el derecho de nuestro país. El proyecto que ahora debatimos tiene por objeto refundir parcialmente leyes que han sido reformadas parcialmente para aportar mayor claridad y esa seguridad jurídica y también para facilitar el marco legal en el que han de moverse los ciudadanos en ámbitos tan importantes como puede ser el mercado de valores, empresas de trabajo temporal, seguridad social, estatutos de trabajadores y empleado público, prevención de riesgos laborales, la ocupación o el suelo. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cortés Bureta. Gracias, señor presidente. Señorías, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés.